El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha aceptado una entrevista con Cuarto Poder. Está en Arequipa, en esta ciudad preciosa, y vino a participar en AI Festival, un encuentro literario y de ideas, y vino a hablar de sus libros, de lo que le gusta leer. Eso hace una diferencia con lo último que hemos visto en el gobierno peruano. Así que quiero darle las gracias por aceptar esta invitación de Cuarto Poder y por estar en AI Festival, presidente. Un placer, un placer. Bueno, pero hablemos de política, presidente. Usted esta semana ha tenido una tormenta tremenda por cuenta de la situación del ministro de Educación. Y la que viene es difícil, porque es una semana en la que tiene que tomar decisiones. ¿Ya tiene una decisión tomada sobre qué van a hacer? Mire, yo creo que el ministro quiere seguir hasta el final, y yo lo apoyo en eso, porque yo creo que es una persona muy capaz. Aquí ha habido un encono contra alguien que viene del gobierno anterior, de Humala, y eso ha creado una fricción con el Congreso que está dominado por Fuerza Popular. Yo cuando le pedí que siguiera a la cabeza del Ministerio de Educación, estaba consciente que eso podría crear algunas fricciones. Y, sin embargo, vemos los resultados de esta gestión. Él ha estado ahí tres años, un poquito menos que tres años, y que coinciden con la anterior prueba de eficiencia educativa, y la reciente. Y ha habido una mejora notable, ¿no? Muchos dicen es porque se han agregado más países, superamos a otros países. Pero la verdad es que el puntaje ha mejorado. En comprensión lectora, conocimiento científico, matemática, esos son los tres temas. Estábamos alrededor de 370 sobre 600 puntos posibles. Singapur está en 550, que es el más alto, y el Perú en los puntos posibles. Singapur está en 550, que es el más alto, y el Perú estaba bien abajito, era el último, ¿no? Y hemos subido de un promedio de 370 a más o menos 390. Lo que es significativo, eso es del orden del 6, 7%, ¿no? Cuando se conocieron las cifras, hubo gente de la oposición que dijo, bueno, esa es una prueba bamba, esas cifras no están claras. Además, les ganamos a los países que entraron, a los que participan por primera vez en la prueba PISA. No, sí, claro, hay países detrás de nosotros, porque antes eran 62 países, ahora son unos cuantos más. Pero no es nada bamba. La OCDE es una organización internacional de los países avanzados del mundo. Ahí está Japón, todos los países europeos, Estados Unidos, Canadá, y hay unos cuantos más, Turquía, México, Chile. Y nosotros aspiramos a entrar a la OCDE, porque es una organización de gobernanza, de calidad, de gestión gubernamental. Eso es lo que hace la OCDE. Y hemos mejorado, no hemos llegado a las cumbres todavía, estamos abajo, pero estamos subiendo. Y la razón por la cual la educación es tan importante, no solo es que los chicos, si no tienen una buena educación, no van a tener un buen trabajo, es también que la educación toma años. Entonces, pocos gobiernos se interesan en esto, porque no van a ver el resultado durante su gestión. Y por eso yo quise tener continuidad. Ahora, yo no quiero enfrentamiento, dicen que voy a hacer una cuestión de confianza. ¿La va a hacer o no la va a hacer? Yo lo único que tengo derecho a hacer es estudiar si debo hacer eso o no. Pero lo que hemos visto... Yo me inclino al diálogo más que al enfrentamiento. Esta semana lo que hemos visto es como en la canción un pasito para adelante, un pasito para atrás, como que el gobierno sí lo está pensando, el gobierno no lo va a hacer, no vamos a pechar, sí podemos pechar. No, nosotros no pechamos a nadie. Nosotros somos gente correcta, no usamos adjetivos. Aquí hay en juego la calidad de la educación en el Perú, la educación pública es la que nos concierne, porque la mayoría de los chicos van a colegios públicos. Pero, presidente, ¿no siente que le están dando demasiado peso a una persona en una política de Estado? Es decir, usted me ha dicho, el ministro de Educación quiere quedarse y yo lo voy a apoyar. El ministro de Educación ha hecho los resultados de la prueba PISA. El ministro de Educación es importante, entonces, ¿hay gente que es imprescindible en el gobierno? No, yo siempre hay reemplazos posibles, pero lo que es importante es seguir políticas coherentes. Si yo empiezo a decir que mis ministros son prescindibles, voy a tener una avalancha en el Congreso, ¿no? Para decir, oye, este viejo acepta cualquier cosa, lo vamos a zamaquear, lo vamos a sacudir, como lo muestran bien estos tuits y diálogos que han tenido los miembros de esa bancada entre ellos, ¿no? Sí, cuando a usted se le nombra la palabra mototaxi, ¿qué se le viene a la cabeza? Me ha andado mucho en mototaxi. Yo tengo un mototaxi en mi casa, en el campo. Ajá. Y el grupo de Telegram del entorno cercano a Keiko Fujimori se llama mototaxi, se conocieron esos mensajes esta semana. Bueno. ¿Qué impresión le dejo? Bueno, a mí me da una impresión de un gran entusiasmo por parte de ellos, como en un match de boxeo. A ver, knockout, tres puntos, cinco puntos, pero no se trata de eso. Aquí se trata de nuestros chicos, de cómo los vamos a educar. De eso se trata. Ese es el tema central. Ahora, hay mucha gente que puede manejar el Ministerio de Educación, pero hay poca gente del nivel del actual ministro. Este ministro, cuando yo le ofrecí que se quedara, le acababan de ofrecer el número uno en educación del Banco Mundial. Es un puesto mundial, jefe de educación del Banco Mundial. Y se lo acaban de ofrecer cuando le dieron de volver a ofrecer cuando se enteraron de su posible interpelación y posible censura. O sea, que es una persona altamente reconocida. Ahora, yo no digo que no hay otros que pueden hacer el trabajo, pero si yo empiezo a decir, ya, chao, ven tú, y después ven otro, así no se maneja un gobierno. Claro. Hay un grupo de opinión que plantea que usted tiene que hacer cuestión de confianza, porque es como en los matrimonios, si te pegan la primera, te siguen pegando. Y hay otro grupo de opinión que dice, bueno, no puede hacer esto, quemar su cartucho a los cuatro meses de gobierno. Y dice hoy Federico Salazar en el comercio, a la bravuconada, a la matonería, no se puede responder con bravuconada. Así es. ¿Todo eso lo ha considerado? Todo eso lo estamos considerando. Y vamos a ver un poco qué hacemos a raíz del voto de la censura. Yo lo único que sé es que el ministro ha trabajado bien, el ministro ha logrado estos resultados internacionalmente reconocidos, y él no quiere que le dé una patada como diciendo, usted es un incompetente. Entonces, él va a seguir, yo creo, hasta el final. ¿Se ha contemplado la renuncia? Él dice que no, pero evidentemente él no es el que toma la decisión. ¿Que antes de que lo censuren, él se retire? ¿O ustedes creen que es inevitable la censura? Y bueno, que el fujimorismo acepte el consejo político. Bueno, yo espero de que el fujimorismo se dé cuenta que esto no es bueno ni para ellos, ni para el país. Aquí tenemos una persona que no ha cometido ninguna falta grave, ha hecho una destacada gestión. Claro, ha habido el tema de la compra de estas computadoras, que no estuvo bien hecha, pero al mismo tiempo que ocurría eso, el Congreso también compró computadoras. Pero no está claro que haya habido lo que parece en el ministerio una coima al guachimán y al suegro... No, pero compraron, las computadoras del Congreso se compraron en un barrio en Trujillo a una empresa que tenía un balance de 84 soles. 84 soles. O sea, ahí sí habría alguna sospecha de cómo es. Yo creo que todo esto de las computadoras, personalmente, es una opinión personal, está mal hecho. El Estado no debería estar comprando computadoras, debería ser leasing de las computadoras, deberían ser tablets, son mucho más baratas que computadoras grandes, pesadas, que usan mucha electricidad. Debe ser panel solar, tenemos la red dorsal en el Perú, pero no tenemos la conexión de Internet en muchos sitios, sobre todo en colegios. Esa es la prioridad más que el aparato mismo. También hay un retraso muy serio en los Juegos Panamericanos, que es responsabilidad del ministro Saavedra. Y él es el único que no se puede excusar en, bueno, ese fue el gobierno anterior. Así es, eso fue en el gobierno anterior, pero en realidad no hay tanto retraso como se dice. Aquí ha habido mucho desorden en los organismos deportivos del Estado, del IPD. Hay un comité olímpico que es privado, que no es del Estado, donde también ha habido diversas acusaciones. Pero para preparar los Juegos Panamericanos necesitamos tres cosas. Uno, una villa panamericana, y ya está decidido a dónde va a estar. Dos, la Videna, que es un centro deportivo que ya está listo y que necesita algunas mejoras. Tres, la mejora del Estadio Nacional o del Estadio de San Marcos para lo que es los grandes eventos. Y después hay una pista de boga en el Callao, que todo el mundo nos decía que hay que gastar 400 millones. Eso es mentira. Y eso es, o sea, lo hemos mirado. Tenemos a Carlos Neuhaus, que es la persona que construyó Plaza Norte, conoce muy bien el tema inmobiliario, el tema deportista, establista. Hemos puesto un nuevo jefe del IPD. Yo creo que de aquí a un año esto va a estar ya andando casi listo. Entonces, vamos a decirle, ah, no somos capaces de organizar unos juegos panamericanos cuando hicimos todo un esfuerzo para que nos den el mandato. ¿Cómo va a ser? No seamos antipatriotas, ¿no? Realmente, y a mí me parece una vergüenza esta crítica. Presidente, volvamos a la política en el asunto del ministro de Educación. Vi que se reunió, o que habló con Alan García. En el caso del APRA parece que tiraron la piedra y escondieron la mano porque ahora no están de acuerdo con censurar. ¿Cuál fue el tenor de la conversación con Alan García? Muy cordial. Yo hablé de las experiencias que él ha tenido. Él obviamente piensa que es mejor no ir por un enfrentamiento tipo cuestión de confianza que expone a todo el gabinete, ¿no? Y hay gente de los dos lados, unos que dicen cuestión de confianza, otros que dicen que no. Yo creo que lo importante aquí sería evitar todo esto, tomar conciencia de cuál es el verdadero problema en educación en el Perú, que es un problema de dinero. Se le ha dado un aumento importante al presupuesto para el año 2017. Eso lo ha hecho Fuerza Popular porque le presentamos el presupuesto y lo aprobaron. Vamos bien por ahí. Estamos subiéndole a los docentes universitarios de los de más bajo nivel que ganaban mil doscientos soles. A los maestros en la campaña hemos dicho que el sueldo básico que hoy es también mil doscientos va a subir a dos mil, lo vamos a hacer en dos etapas. Hay un gran cambio en marcha. Entonces, calmémonos, mirémonos la cara, vamos a dialogar. El gobierno no es solo el que habla, es también el Congreso, los dos, y también el Poder Judicial, estos tres deben conducir el país hacia un mundo mejor. Si nos estamos tirando piedras y todos dicen que están enfrentados, yo no estoy enfrentado con nadie, yo no he pechado a nadie. Claro que me preguntaron en Chile, ¿usted qué va a hacer? Bueno, mire, yo estoy viendo cuáles son mis opciones. Cualquiera tiene derecho a decir eso. Dicen, ¿cómo puede decir eso en Chile? Pues estaba en una visita ahí, ¿no? Ahí se lo preguntaron. Presidente, ha hablado con el Frente Amplio. ¿Usted cree que va a tener el apoyo del Frente Amplio? Yo creo que después de que pase todo esto, sea cual fuera la conclusión, necesitamos armar un diálogo nacional, donde debe estar obviamente el partido de gobierno, el gobierno mismo, el Poder Ejecutivo, debe estar los principales partidos y debe estar los líderes del Congreso y del Poder Judicial. Yo no quiero hacer un cónclave de 40 personas, pero deberíamos estar por lo menos 10 ahí para ponernos de acuerdo en las grandes cosas. Por ejemplo, el Poder Judicial capturamos a la banda de los de Queque Pampa, 39, soltaron los 39 al día siguiente. El juez tuvo que renunciar. Bueno, el juez no era ni siquiera de los reemplazantes, sino era un supernumerario. Bueno, pero eso está mal manejado, tenemos que manejar las cosas mejor, pongámonos de acuerdo, dejemos pasar esto, que venga la Navidad, todo el mundo se calma y después conversamos. Presidente, a propósito del refuerzo político, dos congresistas suyos ayer dijeron es mejor que renuncie Saavedra y ha habido el episodio de Roberto Vieira y entonces uno siente que en la propia casa tienen una turbulencia fuerte. ¿Usted siente débil su bancada? Mi bancada necesita más disciplina. Punto. Hay que ponerse de acuerdo. ¿Y cómo lo van a lograr? Bueno, yo estoy trabajando con ellos. Lo que pasa es que a veces no me escuchan mucho y eso me duele a mí tremendamente porque ellos están ahí porque yo los ayudé a ganar la elección. Ellos dirán que por ellos también votaron porque hay voto preferente. Sí, hay algún voto preferente, pero también ha habido incidentes desafortunados. El jefe de la bancada no pudo venir al debate por razones conocidas. ¿Qué opina de ese episodio? Ese episodio no es muy bueno, no todo el mundo lo sabe. Presidente, la ex candidata presidencial Verónica Mendoza dice que usted ha sido complaciente con el fujimorismo y piensa uno que usted dijo que era buen candidato Pepe Klimper, que además puso en la SUNAT a un fujimorista, que además le parece bien un ex viceministro fujimorista reformando el CIS. ¿No creen que de pronto tienen razón, que de pronto usted fue complaciente y que ahora dijeron... Pero yo también pongo a gente de la izquierda en el gobierno, un momentito. Aquí no somos la China con 1.400 millones de habitantes, nosotros somos un país no grande, 32 millones, hay poco talento, tenemos que poner a la mejor gente. El jefe de la SUNAT ha trabajado ahí, es completamente apolítico en su trabajo, la SUNAT va a mejorar notablemente y claro, él trabajó en el gobierno del presidente Alberto Fujimori y también trabajaron muchos otros peruanos en ese gobierno, no lo vamos a excluir. Para terminar, hoy salió una nueva encuesta, usted ha vuelto a perder cuatro puntos, está en 48 puntos su aprobación, no es el único que pierde, eso también hay que decirlo. ¿Siente que se le está acabando la luna de miel, que todo ese capital político con el que entró está mermando? No, para nada. Yo creo que aquí ha habido unos movimientos para hacernos bajar, pero que al otro lado le han costado también, ellos han bajado aún más. Yo creo que lo que busca el país es un liderazgo hacia la modernidad, hacia la prosperidad. Y todas estas disputas que me las achacan a mí, yo no me voy a rendir así nomás. ¿Usted cree que es un poco incomprendido? No sé si soy incomprendido. Yo creo que mucha gente no conoce muy bien estos temas. Dicen, hay que censurar al ministro. La encuesta dice, hay que censurarlos, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que mucha gente no entiende muy bien cuál es la diferencia entre interpelar y censurar. De repente habría que averiguar un poquito eso. La encuesta también dice que no debe renunciar el presidente del Consejo de Ministros. No, también. Yo también creo eso, ¿no? Y si uno le pregunta en la calle a alguien, oye, ¿qué cosa es la prueba PISA? Van a decir, oye, eso es una torre inclinada en Italia, ¿no? Tenemos que educar más a la gente, ¿no? Bueno, yo creo que aquí estamos precisamente en el tema de la educación, ¿no? Y hay otros temas candentes. La salud, la seguridad, ¿no? Es complicado, es complicado. Pero no podemos decir que todo lo que heredamos era malo. Eso es lo que ellos quieren que digamos. Y eso no es así, pues. Muy bien. Presidente, muchas gracias por estar en Cuarto Poder. Gracias. Gracias.